Hola chicos, saludos. Hoy aprenderemos otra canción religiosa llamada ¿Quién es ese? Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Empezamos. Vamos con los acordes. Tenemos cuatro acordes para esta canción. Mi mayor. Mi siete. Si siete. Y la mayor. Ahora veamos el ritmo. Para este ritmo tenemos cuatro movimientos. Un rasgueo hacia abajo. Uno hacia arriba. Uno apagado. Y otro rasgueo hacia abajo. El primer movimiento lo haces con el pulgar. El segundo movimiento con el índice. El tercer movimiento es golpeando las primeras tres cuerdas con el dedo medio y el dedo anular de esta manera. Recogemos los dedos hacia dentro de la mano y los dejamos ir golpeando las tres cuerdas de abajo. Las primeras tres cuerdas. Y al mismo tiempo apoyas este lado de la mano. Para que apagues el sonido. De esta manera. Al combinarlos sería. Golpeamos y apagamos inmediatamente. Recuerden tratar de golpear solo las tres primeras cuerdas. Y el último movimiento es con el índice hacia arriba. Vamos a practicarlo. Abajo. Arriba. Apagado. Y abajo. Abajo. Arriba. Apagado. Y abajo. Dos veces seguidas. Abajo. Arriba. Apagado. Abajo. Abajo. Arriba. Apagado. Y abajo. Una vez más. Dos veces seguidas. Un poquito más rápido. ¿Quién es ese que camina por las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús. Es Jesús. Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús. Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús. Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús. Dios y hombre que nos guía con su luz. Gracias por ver el video